Tenemos nuestra próxima entrevista. La próxima entrevista la vamos a hacer con Micaela Sánchez Malcom, que es Secretaria de Innovación Pública, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, investigadora y docente, coordinó el proyecto de la firma digital y la gestión digital de expedientes judiciales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenos días, Micaela. ¿Cómo estás acá, Delfina? Y todo el equipo te saludamos. Hola, buen día, Delfi. ¿Cómo andas? Buenos días a todos y a todas. Buen día. ¿Cómo viste esto de que el Gede, algo tan quizás específico de quienes trabajan en innovación en el Estado y los de empleados y trabajadores estatales, forme parte del debate presidencial? ¿Te lo esperabas? ¿Te preguntaron? ¿Qué vamos a decir esto? No, no, yo creo que fue algo absolutamente espontáneo. No nos lo esperábamos. Y claramente después del comentario de nuestro Ministro de Economía y candidatos a esa masa, sobrevivieron gran cantidad de mensajes, referencias, chistes, memes y análisis respecto de la presencia de nuestro sistema de gestión documental en el debate presidencial. Pero creo que el comentario, que sinceramente lo considero muy espontáneo, tiene que ver con conocimiento de la Administración del Estado por parte de Sergio Massa, y que fue un ejemplo muy concreto de qué estás hablando respecto de tu deseo, tu intención de gobernar, si ni siquiera conoces cómo se estructura la administración cotidiana del Estado y eso tiene mucho que ver con el sistema que nombró el Ministro. ¿No será un poco Sergio Massa, Ministro, a reto del Gede, que dice, bueno, a ver si vos sabés el Gede? Puede estar en cuenta como, che, todo lo tengo que firmar por acá, yo todo lo tengo que firmar por acá, a veces mejor, a veces con más complicaciones, ni siquiera sabés de lo que estamos hablando. Como me estoy matando para sacar esta ley con el Gede y vos ni siquiera sabés de lo que se trata. Pero él como diputado, digo, también me parece debería saber, ¿quién le hace a los Gede? A ver, lo que tenemos, lo que referenció Sergio Massa tiene que ver con los sistemas centrales de la administración pública, que sobre todo están circunscritos al Poder Ejecutivo Nacional, pero no únicamente, si quieren, después les cuento. Básicamente todo el Estado Nacional, con la totalidad de sus organismos, lleva adelante todos los actos administrativos a través de sistemas de gestión digital. Esto quiere decir que desde una nota, un memo, una comunicación oficial, el documento que se genera para aproximar una disposición, una resolución, una resolución conjunta, un decreto, un decreto de necesidad de urgencia, o enviar un proyecto de ley al Congreso, se utilizan estos sistemas. Que además coexisten con infraestructuras de firma digital, que le dan la validez y la certificación de que son actos firmados y certificados legalmente por las personas que llevan adelante esas decisiones. Entonces, todo esto constituye un modo de funcionamiento del Estado que es trazable, que es transparente, y sobre el cual hemos venido trabajando muy fuertemente estos últimos cuatro años, que efectivamente debiera conocer mi ley porque hay interacción, porque hay interaccionalmente con los sistemas del Congreso. Claro, se supone que cuando recibís un proyecto de ley del Estado como diputado nacional, deberías manejar EGD. Exactamente, porque aparte así funciona. Tal vez no lo hace él en su rol de diputado, puede tener un asesor o una asesora que lleva adelante esa actividad, pero mínimamente... Le debería sonar. Sí, saberlo porque es un modo de funcionamiento del Estado nacional, que nosotros y nosotras reivindicamos porque no ocurre en otros estados donde a través los expedientes circulan por correo electrónico de quienes llevan adelante las acciones, pero no hay trazabilidad de nada. No, más como lo que explica más Micaela, expliquémosle la cuestión esta de... Él habla de eficiencia y cuánto mejoró en la eficiencia de la administración pública EGD. ¿Cuál es el impacto? Y la realidad es que hay un impacto, digamos, directo en varias cuestiones que son mesurables. Primero, los plazos y los tiempos en la gestión administrativa. Segundo, la trazabilidad, que nosotros y nosotras podamos saber cómo evoluciona un expediente. Tenemos una serie de visualizaciones y sistemas de medición de cuánto tiempo está cada expediente en cada una de las áreas. Los titulares de los ministerios pueden tener acceso a información, a tal punto poder reconocer dónde el proceso se traba y dónde no, y cómo puede mejorar ese flujo de trabajo. Todo esto, como decía recién, tiene una base montada en infraestructura de firma digital argentina que hace que esto sea absolutamente legal. Y además tiene un correlato en plazos, tiempos, y además también ambientalmente. Digo, la reducción que pasa a las oficinas del Estado y no hay más papel. Igualmente los ciudadanos. Por ejemplo, yo me ha tocado postillar la partida de nacimiento de mi hijo. Es el mismo sistema. Cuando hago trámites online, ¿también usa eso o no? Me estoy equivocando. Tenés una plataforma de sistema de gestión digital de gobierno, que es la que referenció ayer más a EGD, que articula con esta infraestructura de firma y que además articula con la infraestructura de trámites a distancia. Ahí va. En trámites a distancia tenemos más de 3 millones y medio de personas. Impresionante. O sea que indirectamente los ciudadanos y ciudadanas nos beneficiamos de este sistema EGD. Se benefician y también lo parecen cuando está medio complejo usarlo como con cualquier sistema, pero efectivamente modifica la dinámica de la vinculación, porque además queda sentado el pedido que un ciudadano hace a través de los más de 2.500 trámites que tenemos. ¿Cuándo lo iniciamos? ¿Cuándo caratulamos? ¿Qué fue lo que pedimos? ¿Con quién interactuamos? Todo eso queda atrasable cuando las cosas funcionan con los tiempos previstos. Y también queda atrasable cuando las cosas se demoran un poco más, también con una instancia de defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Digo, en los últimos años el crecimiento que nosotros identificamos en el uso, la performance y la capacidad de los sistemas es de más del 400% respecto de 2019. Entonces, esto tiene que ver con la inversión que se lleva adelante, el compromiso de todas las agentes y de todos los agentes del Estado, tiene que ver con tener la garantía de que esto está funcionando en infraestructuras de ARSAT, que uno es menor, que también es una empresa, es una sociedad anónima con capital estatal. Hay toda una infraestructura de servicios y de datos que está pensada, que está planificada, que tiene más, en caso de ARSAT, más de 17 años, y que tiene que ver con una lógica y con una propuesta de país vinculada al conocimiento, al saber, al desarrollo y también a la soberanía de información y infraestructura de datos. ¿Vos sabés, Micaela, que yo pensaba, digo, cómo se traduce para el ciudadano que dice, bueno, ¿en qué me beneficia esto? Porque fue de las cosas que más se buscaron en Google durante. Exactamente, sí, que era un GDE y por qué no le habían renovado la pasantía en el Banco Central a mi ley. Son dos cosas que se jubilaron mucho. Y pensaba en esto de traducir un poco la importancia del GDE. En mi caso, nacida en Misiones, digo, mis primos justamente hace poco me habían consultado sobre una partida. Yo trabajo en el Registro Nacional de las Personas y acceder a una partida de nacimiento en Misiones era, o sea, si era lento acá, imagínense en Misiones en su momento, como bueno, vas al Registro Civil, hay 10 turnos por día, capaz no se va a bajar los números, buscar el libro. Y hoy por hoy lo puedes pedir por mail. O sea, digo esto porque se traduce, en tu vida cotidiana tiene un impacto como mamá, que necesitas hacer un trámite para la obra social, para lo que sea la escuela. Digo, se traduce en eso en concreto. Es importante para todos y todas un poco también, digo, más allá de todos estos beneficios que vos venís contando, digo, porque la gente también, está bueno que sepa, digamos, en qué se ve beneficiada con esto. Absolutamente, digo, en la plataforma de trámite a distancia hay más de 2.500 trámites disponibles. Desde solicitud ante sentes penales, hasta solicitud de una postilla, pasando por el pago de registro de un dominio, digo, son diversos y hay incluso, digamos, formularios disponibles para acceder a un subsidio, para solicitar alguna prestación, para rendir algún tipo de inversión que se haya hecho con subsidio o, digamos, dinero que provee el Estado. Digo, hay gran cantidad de trámites disponibles que hacen a la agilidad y que hacen a poder presentarlos, estemos donde estemos, también en correlato con lo que ocurre con otras prestaciones y con otros servicios también de los privados. Entonces, sí, impacta directamente. Y lo que planteabas recién, me parece bastante interesante comentarlo también, es que no existe solamente en el marco del Estado Nacional. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando con más de 15 provincias en las cuales implementamos los sistemas de la Administración Nacional, digo, del caso, por ejemplo, de La Pampa, lo estamos haciendo en Jujuy, lo estamos haciendo en Santa Cruz. Ya existen algunas implementaciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años, digo, son más de 15. En algunos casos se implementan sistemas basados en nuestras soluciones, en otros generamos, digamos, soluciones de interoperabilidad, que permite que los sistemas puedan dialogar independientemente de quién los haya generado y quién los administre. Y eso también se genera a veces con municipios, con registros civiles, que van avanzando en la digitalización de partidas y en las altas digitales de documentación. Micaela, Julián, te saluda. Yo, más allá de lo que vos estás mencionando y lo del GD, para vos, ¿cuál es tu reflexión en realidad acerca de cómo evidenció Sergio Massa el desconocimiento de no solamente las aristas del Estado, sino de un montón de cuestiones y de nociones vinculadas a la gestión pública de la administración pública del Estado en sí mismo, de Javier Milei? No solamente fue el caso del GD, sino también las relaciones comerciales con Brasil y con China. ¿Cómo ves eso al respecto? ¿Y cuál es la reflexión que tenés vos? Yo creo que... Julián, ¿no? Sí. Yo creo que el desconocimiento de cualquier actor, institución o proceso, lleva a que se lo pueda estigmatizar. Y creo que eso es lo que hace Javier Milei. Javier Milei construye y sostiene una serie de propuestas que no son muchas, son cuatro o cinco, que son rimbombantes, que pueden, digamos, generar cierta cuestión altisonante o que pueden resultar atractivas para determinada población argentina, pero que en definitiva se basan en la estimulación completa y constante del Estado Nacional, desconociendo la capacidad territorial, capilar, de articulación y de sostenimiento de políticas públicas que lleva adelante el Estado al interior de Argentina, en la región y con el resto de los países del mundo. Entonces, en ese sentido, se da la estigmatización respecto de lo que hace el Ministerio de Trabajo, lo que hace el Ministerio de Salud, lo que hace el Ministerio de Educación, lo que hace la Jefatura de Gabinete, digo, el del Ministerio de Desarrollo Social y podemos poner muchísimos etcétera, ¿no? Creo que ese total desconocimiento que se notó ayer sostiene esas perspectivas que se dan sobre un Estado que si una persona lo conoce, lo valora y desentraña la capilaridad que tiene en todo el territorio nacional, la verdad es que en muchos casos no tenemos que hacer más que reivindicarlo y mejorarlo, que es un poco lo que dijo Sergio Massa ya también. Clarísima, Micaela. Clarísima, sobre todo en términos de transparencia. Creo que en este debate de estas elecciones parece que es Estado sí, Estado no y muchas veces no nos damos cuenta que en eso tan básico que te está pasando en tu vida cotidiana está el Estado, llegó la innovación, llegó el desarrollo, llegó la transparencia del Estado y nos toca también volver a explicarlo y además esta digitalización y modernización del Estado Nacional que es una política de Estado, ¿no? La inició o la hizo un pie importante, un paso importante también la gestión de Mauricio Macri y ahora la estamos profundizando en estos cuatro años sin pruritos, ¿no? Sin grieta. No, sin grieta con, digamos, lo que hicimos cuando nosotros llegamos fue una auditoría que hizo que yo va adelante la Fundación Sadovsky para tomar decisiones basadas en información y en datos. De esa auditoría surgió la necesidad de mejorar radicalmente los sistemas que existían pero no de modificarlos en función del estrés que se podía ocasionarle a los agentes del Estado y también al Estado mismo en su desarrollo y esto lo tomamos la decisión y recibimos la auditoría los primeros días de febrero y pocos días después sobrevino además la pandemia. Entonces, nos concentramos en revisar lo que teníamos en volver a generar instancias de soberanía respecto de los sistemas de poder planificar el interior del Estado de trabajar con universidades de robustecer el rol de ARSAT y de esa manera tenemos una triangulación que nos permite evolucionar mejorar las infraestructuras dar más servicios trabajar con más ciudadanos trabajar con más provincias y con más municipios pero siempre llevando adelante la decisión del control desde el Estado Nacional con alianzas que sean estratégicas pero con el control del Estado y no con empresas privadas como había ocurrido hasta que asumimos la gestión. Clarísimo, importantísima esta diferenciación también o sea, no vale que te vendan que tenemos este Estado digitalizado si te lo controlan las empresas clarísimo en términos de modernización pero con soberanía nacional así que muchísimas gracias por esta entrevista contanos última pregunta ¿qué te pareció el debate en general? No, me parece una instancia muy importante me parece que clarifica la posición de Sergio Massa respecto de cuáles son sus propuestas de cuáles son sus lineamientos él ya lo había anticipado con las 10 propuestas para Argentina que había hecho días atrás en el Teatro Grand Rex donde habían quedado absolutamente consolidadas las posiciones con una plataforma electoral que suena como añeja porque lo del resto de los partidos no suelen presentarlas ni llevarlas adelante y no solamente eso sino que como contrapunto tuvimos a otro candidato que se dice y se desdice respecto de las propias plataformas de la libertad avanza que presentaron en la justicia electoral y que de alguna manera se desconocieron generando yo creo incertidumbre y mucha irresponsabilidad de cara a todo el electorado argentino Bueno Micaela muchísimas gracias te despedimos desde acá Laul mucha suerte en estas últimas semanas para todos y todas mucha suerte para todos mucha fuerza a todos como tituló página Bueno gracias por estar en contacto con nosotros y por ser tan claras sobre qué era esto del GED y la importancia de la innovación la tecnificación y la conectividad y todo lo que hace el Estado para ser más eficiente y más transparente Gracias a ustedes un abrazo Un abrazo pasaba por aquí Sánchez Malcom Secretaria de Innovación del Estado Nacional clarísima esta entrevista nos vamos con un poquito de música para relajar y seguimos escuchando Javier Milley ¿Es necesario? Sí En el próximo vas a saber por qué vos es necesario Bueno por favor un poquito de música y después escuchemos un poquito a Sergio Massa también